La detención tuvo lugar en la calle principal del sector Arroyondo del municipio Matanzas, cuando el nombrado Valdés Tejeda se desplazaba a pie, portando en sus manos un taladro y una pulidora de color verde, así como una sierra de mano de color negro con detalles grises y su respectivo disco. Según denuncia, estos objetos le fueron sustraídos a un ciudadano cuyo nombre se mantiene en reserva. Valdés Tejeda será puesto a disposición de las autoridades judiciales pertinentes para que se siga el proceso legal correspondiente.